El gerente general del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, visitó la capital del Cesar con el fin de inspeccionar los escenarios deportivos y de esta manera proyecta eventos importantes para la región. Bueno, yo creo que Valledupar tiene una infraestructura deportiva muy completa, en muy buen estado, la verdad que me voy gratamente sorprendido y pensando en la posibilidad de que Valledupar presente su candidatura para hacerse los Juegos Bolivarianos del 2021, creo que tienen con qué hacer una propuesta muy competitiva y desde luego terminando las obras que están en este momento en construcción, yo diría que quedarían con una infraestructura muy completa que desde luego nos daría a nosotros como debo la tranquilidad de poder hacer unos juegos con un programa muy completo de deportes, creo que no habría muchos que se nos quedaran por fuera de la programación. El directivo durante su visita se mostró complacido por la infraestructura con la que hoy cuenta la ciudad, además de encontrar un matrimonio institucional entre la alcaldía y la gobernación, que logra el proyecto como el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Oscar Muñoz. Primero que todo, pues desde luego utilidad práctica, la infraestructura que tienen, pero segundo, de darle a la comunidad de Valledupar, al pueblo de Valledupar, la posibilidad de disfrutar un gran evento deportivo como son los Juegos Bolivarianos, como una forma de generar cultura deportiva y motivar a la juventud para que se entusiasme a practicar deporte en todos estos escenarios que queden, porque esa es la rentabilidad social de esta inversión que se ha hecho, que no debe ser poca.